Vamos, Amy. Vamos, Amy. ¿Eso? ¿Eso? Dios mío, Amy. Vamos, muy bien. ¡Joder! ¡No! Por fin, después. Después de tanto tiempo esperando esto. Por fin puedo grabar Sonic Origins Plus. Por fin. Dios, ahí está Amy. Ahí está Amy. Ahí está Knuckles. Te amo, Knuckles. Mira qué lindo se ve su modo chiquito. ¡Oh, sí! ¿Quién veo ahí? ¿A quién veo ahí, Dios? Esa no es la Amy. Vamos a jugar con Amy. Dios mío, por fin. Después de tantos años esperando esto. Tenemos a Amy Rose. Por fin jugable. A ver, a ver. Qué bonita. Sería bien chido. Vale, a ver. Ahí está el martillo ese. Obviamente esto debería de golpear, ¿no? ¿Tenemos el dropdash? Sí, sí. Su dropdash es como... Ah, vale. Es como un Sonic Superstars. ¡Claro! ¡Sáquese! Abran paso. ¡Oh, Dios! Que esto está bien bonito. Me recuerda mucho a Sonic Superstars. Cuidado, cuidado. ¿Puede hacer el spin dash? Sí, claro que sí. ¡Ay, carrito! ¡Dios mío! Mira qué lindo el cartel. ¿Tendremos que rescatar a Amy siendo Amy? ¿O cómo? ¿O reescribieron la historia si es que juegas con Amy? Por favor, no te caigas. ¡Joder! No, por favor. Amy, por favor. Dios mío. ¡Amy, joder! Ahora solo hay que romper estos cristalitos. ¡No! ¡No! ¡Dios, no! ¡Uy, joder! Por favor, no. ¿Por qué aprieto eso? Agarra la esmeralda, Amy. ¿Por qué? ¡Ya, por favor, agárrala, agárrala! ¡Ale, Amy! ¡No! ¡No! Por favor, Amy, Amy. Por favor, Amy. ¡Sí, Dios mío! Lo que me costó. Bien, tenemos la primera causa esmeralda. Me voy a pasar todos los juegos con Amy. ¿Me darán algo si juego con Amy? En todos los juegos y me paso los juegos con Amy. Odio Sonic CD, por cierto. Sí. Pueden pegarme y todo. Odio Sonic CD. No me gusta. Perdónenme, sí. Y créanme que le he tratado de dar muchas oportunidades a ese juego. Pero, no, simplemente no consigo hacer que me guste. Es que no me gusta, en serio. No me gusta. A ver, quiero agarrar estos anillos de aquí. ¿Cómo los agarro? No sé si pueda lograrlo desde... Oh, casi. A ver. Cuidado. Modo Speed Run. ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Qué bueno soy! ¿Yo no seré el mejor jugador de Sonic 1? No. Cuidado, con cuidado. Eso. ¡Métete ahí! ¡Sonic! Digo, Sonic. Amy, métete ahí, por favor. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. ¡Rápido! ¡Pero rápido, eriza de porquería! ¡Sí! Segunda esmeralda conseguida. Y en acto 3. ¿Verdad que Sonic 1... Siempre se me olvida que Sonic 1 tiene 3 actos, no 2. Ya les digo. Amy debió estar... Joder. Amy debió ser jugable desde el Sonic 2, man. O desde el Sonic 3. No lo sé. ¡Oh, joder! Cuidado. No te sobrepases conmigo, por favor. Te voy a partir el hoyo. ¡Cuidado! ¡Dios mío! Hemos salvado a los animalitos. Sí, hemos salvado a Mordecai y a Box Bonnie. Speedrun. Modo speedrun con Amy. ¿Sí o no? ¡Vámonos! Qué linda canción la de Marvel Zone, pero no me gusta como... O sea, no, de hecho no. A pesar de no tener zonas de velocidad, es entretenido de jugar igual. Es chido. Te acostumbras. La primera vez que juegas este juego podrías decir, ¡Ay, no, qué lento voy! Pero ya luego cuando lo rejuegas, no sé, dos o tres veces, ya empiezas a acostumbrarte y empiezas a no odiarlo. No sé, al menos a mí me pasó eso. Ya no odio Marvel Zone como antes. Antes sí le tenía odio solamente por no ir rápido. Cuidado, no nos vayan a aplastar. Cuidado, no nos vayan a pegar con eso. ¡Ojito! ¡¿Qué?! ¡Qué porquería de juego, man! ¿Cómo puede ser? ¡Pero coño! ¡Cuidado! ¿Pero qué? ¡Ay, no agarré los 50 anillos! ¡No! ¡Mi esmeralda del Chaos! Igual tenemos como 5 o 6 zonas más para jugar, así que no os preocupéis. ¡Epa! No, no quiero perder ninguno de mis anillos. Por favor. No, lo perdí. Cuidado. ¡Y esto sigue rebotando! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué te crees? ¿Cucarachas? ¿Qué? ¡Mis anillos! ¡No! ¡Qué gentil es la lava esperándome para que yo pase! ¡Claro que sí! ¡Qué grande la lava! En serio. Toda una caballera o caballero. No sé si la lava tenga sexo. Me da igual, la verdad. ¡Tan tan tan tan! ¡Pero qué! Fuera de aquí, gusano de porquería. Cuidado. 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 Vamos por acá. ¡Tan tan tan tan! ¡No me la estés mamando! Necesito solo 20 más. Vámonos. ¡Bien! ¡Bien! Vamos, vamos. No los puedo perder. No quiero perder ninguno de mis anillos. Vale. Invencibilidad. Me sirve. Vámonos a la verga de aquí. ¡Joder! Que casi me aplasta. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Ahí vale. Ya la ve. Ya la ve. Vale. Está acá. Está acá. Está acá. Está acá. Bien. 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 Vamos bien. Poco a poquito. Mientras no caigas en los bloques rojos. Todo bien. Amy, por favor. Vamos. Amy, Dios mío. ¡Joder! ¡No! Estaba tan cerca. Vámonos. Vale, vale. Salta. Ahora. Eso. 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 ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! No. Todavía no. ¡Ah! Amy, Dios mío. Por favor. Amy. Epa, 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 epa. Amy. ¡Dios! No. No. No me la puedo creer. ¡Ay, ay, 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 ahí está la esmeralda tan cerca de mí. ¡TAN CERCA DE MÍ! ¡No! Amy, por favor. ¿Oye, qué? Dale Amy, dale Amy, por favor. Amy, por favor, Amy, Dios mío. No me la puedo creer. Vale, 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 vale. Era lo... ¿Pero qué? Vamos, Amy, vamos, Amy. ¿Eso? ¿Eso? Dios mío, Amy, vamos. Muy bien. ¡Joder! ¡No! Dios mío, por favor, Amy. Esta tiene que ser la buena. La tercera es la vencida. Eso es lo que dicen todos. Lo que no saben es que realmente la vencida es la centésima, pero... Oye, se intenta. Eso, Amy. Vamos, Amy. Yo, yo te apoyo. Vámonos. ¡Pero qué! Amy, por favor, no vayas a morir. Apenas estamos empezando. ¿Qué? Amy, no quiero estar aquí todo el día. Por favor, ayúdame. Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí, 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 sí. Dios, vámonos. No me la puedo creer. Cuidado, con cuidado. ¡No te vayas a caer! Eso, muy bien, muy bien. No apretes reversa. Te dije que no apretes reversa. Dios mío. Dios mío, me mareo. Qué intenso. Llevo como siete intentos aquí. Y es la tercera esmeralda recién. ¡Yay! Hemos llegado. Maldita sea. Oh, no. Vale, 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 vale. Ay, Amy, Dios mío. Es que en serio me das una rabia. ¿Qué? Esperamos tantito. Y vamos a saltar aquí. Bien. Eso. Bien. Vamos pillándole el truquillo. Sí, sí, sí. Claro que sí. No, 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 no. Claro que no. Estoy tan cerca de la esmeralda. ¡Aprétala! ¡Sí! Jamás me había sentido tan ganador en la vida. ¡Qué rico! Marvel Zone Outtector. Sí, vamos a pelear contra el pinche cara de poto. Vámonos a la verga. Cuidado, Amy. Cuidado. No queremos que te quemes, señor. ¿Me puede dejar pasar, por favor? No, no quiero. Ah, no. No me vaya a dejar pasar. ¡Pues muérete! Puto. Vámonos. ¡Oh, shit! No, mis anillos. De este cubo llego al otro. Segurísimo. Dios mío, qué pro soy. Cuidado. Viene el mejor jugador de Sonic 1. ¡Uy! ¡Uy! Oh, cuidado. Sí. ¡No! Ahora yo hago así. Uno, dos. Te puedo alcanzar hasta dar tres golpes. ¡Wow! Esto está rotísimo. A tu casa, cara de poto. Esta zona me encanta. Oh, sí. Eva. 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 Dios mío, qué bueno soy. Amy le importa un huevo la... No se escapen. Muérete todos. Para nada. Para nada. Sus zapatillas son geniales también. Qué verga estoy diciendo. No lo sé. Cuidado, chicos. Que me muero. Ah, no. No era Metal Sonic. Era un robot bien culero. Sí. Para nada. Para nada. Para nada. Para nada. Para nada. ¿Qué es esto de acá abajo? ¿Qué es esto? Eva. Eva. Eh. La salida. Claro que sí. Vale, 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 vale. Uy. Uy, qué sencillo fue, ¿no? ¿Cómo dice? La, la. Eh. ¿Qué es esto, chaval? Niños, por favor. No digáis insolencias. Eso es malo. A ver, Amy, por favor, salta. Dios. Gracias. Joder. Te ayuda. Se ha vuelto loca. Ayuda. Agarra eso, Amy. Pero, Amy, no. Eso. Eso. Dios mío. Parkour. Cuidado. Speedrunner, me dicen. Toma ya. Vamos por la quinta esmeralda. Dios mío. Vámonos. Vámonos. Qué fácil, amigo. Vamos a derrotar a Eggman. Por tercera vez. Claro que sí. Este Eggman le encanta hinchar las bolas. La verdad. Le encanta hinchar los huevos. Y eso a nosotros no nos gusta. Por eso tenemos que detenerlo. Cuidado. Dios mío. Cuidado. Ahora sí. Tener cuidado, mis huevos. Cuidado. Creo que ni siquiera me dio. Cuidado, Amy. No te vayas a caer. Amy, te dije que no te caigas. Menos mal tenía checkpoint. Vamos. Speedrun. Speedrun. Speedrun, me dicen. Dios mío. Sí. Hola, Eggman. Man, el mazo de Amy está rotísimo. Y ahora viene la peor zona del juego. Labyrinth Zone. Es una porquería esta mamada. Y bueno, esto fue una probadita de lo que es Sonic Origins Plus. Con Amy, claro que sí. Tiene más cosas, claro que sí. Pero lo importante que yo quería ver en este gameplay, pues, es a Amy. Y se controla bastante bien. Se controla genial. Qué bonitos se ven los modelos, ¿no? Qué bonito. Mira qué bonitos. Ahí hay Eggman atrás. Hola, Eggman. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si les gustó este gameplay, podríamos hacer una parte 2, claro que sí. De pasándonos el juego con Amy, de Sonic 1. Y consiguiendo todas las esmeraldas también, que ya llevamos 5. Cuídense. Que tengan el hermoso día, tarde o noche. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal!